Me habéis preguntado en varios comentarios, oye Manel, ¿cuál es el pescado que puedo comprar con niveles más bajos de mercurio? Ya todos sois conscientes de que muchos pescados que habitualmente encontramos en las pescaterías tienen elevadas concentraciones de mercurio y queréis saber, porque ya hicimos un vídeo hablando de los cuatro pescados que más mercurio tenían, vídeo que os pondremos al final, queríais saber ahora qué pescado es el que menos mercurio tiene. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí en el vídeo os cuento cuál es. Mirad, es completamente lógico que tengáis esta preocupación por el mercurio. España sigue siendo uno de los países del mundo con mayor consumo de pescado por per cápita. Es decir, estamos con Japón, creo que también está Perú, España, somos países que consumimos muchísimo pescado. Por lo tanto, es normal que la gente conozca la problemática que hay con el mercurio. El mercurio se acumula en la carne, en el músculo de los pescados. El mercurio que hay de forma natural, no penséis que es debido a la contaminación de fábricas y tal, que también. Pero de forma natural, aunque no hubiese contaminación, el pescado tiene tendencia a acumular el mercurio que, por lo general, hay en el agua. En concentraciones mínimas, pero como está todo el día el pescado filtrando el agua, pues al final se acumula. Y, básicamente, como os hablaba en aquel vídeo que os pondremos al final, hay una serie de pescados que tienen más tendencia a acumular este mercurio. Y, básicamente, pescados que son de los que más tenemos, por ejemplo, el pez espada, el emperador, el atún y el bonito. Es decir, son pescados grandes, pescados depredadores, que se comen a pescaditos más pequeños y que van acumulando con el tiempo en su musculatura este metal. En el otro extremo tenemos los que menos. Y, dentro de los que menos, destacamos, por ejemplo, los moluscos. La gran mayoría de pescados blancos y un pescado azul que, para mí, es el pescado genial, que es nuestra humilde sardina. Es el pescado más típico aquí en España con menor nivel de mercurio. Es un pescado que tiene un ciclo de vida muy cortito, que en muy poco tiempo pasa de ser alevín a ser pescado adulto y que no le da tiempo a acumular en su tejido muscular los niveles de mercurio que tienen otros pescados. Ojo, hago hincapié. Hay pescados grandes que, por ejemplo, la dorada o, por ejemplo, el salmón, que si son criados en piscifactoria, no tienen este riesgo. ¿Vale? Porque ahí ya no cazan. Ahí se les da que comer comida artificial, comida pienso artificial o mini croquetitas, que diríais en América. Pero, para el resto de pescados salvajes, dentro de los pescados salvajes, perdón, la sardina sería ese pescado de fácil acceso a todo el mundo y que menor cantidad de mercurio acumula en su carne. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao. Chao.